Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 posters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola. Buenas. Quiero dejar que empiece hablando mi colega. Salimos de ver Fast and Furious 8. The Fate of the Furious. No tienen vergüenza ni se le espera a estas alturas. Él no sé lo que habrá, yo me lo he pasado como un niño. A estas alturas de película sorprenderse con las cafradas de esta gente no tiene sentido. O sea, sabemos lo que vamos a ver. Yo creo que ya hacen parodia y sátira de sí mismos y les da igual 8 que 80. Y presentan un espectáculo de primer orden y con mucho sentido de la autorreferencia y la autoparodia continua que yo me he estado riendo toda la película. O sea, es que no te la puedes tomar en serio porque trama no tiene. Los personajes del desarrollo es porque sí y ahí se sacan unas cosas de la manga que provocan la risa del público. Y yo creo que eso es lo bueno. Mientras Miguel busca gaviotas, que le estoy viendo, está buscando gaviotas. No, estoy mirando al cielo. Yo creo que eso es lo bueno de la franquicia, que ya saben perfectamente lo que son y han entrado en un concepto de superhéroes en el que uno está planteando... ¿Podrían hacer un spin-off con estos dos personajes, por ejemplo? ¿O podrían colocar... ¿La siguiente volverá a aparecer Helen Mirren? ¿Sabes qué pasa? Tengo un problema. Estoy oyendo coches, estoy oyendo ruidos de ciudad, ruidos urbanitas, pero no estoy oyendo los violines y las arpas. Es que ya solo le faltan los violines y las arpas a este tío. Ustedes saben lo que van a ver cuando van a ver a Fastan Furius. Es que sorprenderse es ridículo a estas alturas. No tiene guión, no tiene guión ninguna de las ciencias anteriores. Sorprenderse es ridículo y además de ridículo es absolutamente inútil porque la clave del asunto es que no sorprende. Es decir, vamos a ver. ¿Has terminado tu panegírico? Venga. A ver, aquí a mí me toca hacer de poli malo, cuando en realidad no soy un poli tan malo. Vamos a ver. Naturalmente que sé lo que voy a ver cuando voy a ver Fastan Furius. Diré que esta película es mejor que la anterior, porque ahora hay que centrar un poquito las cosas. O sea, después de los violines de este señor hay que centrar las cosas. Mejor que la anterior, pero es que ¿acaso le importa? Es mejor que la anterior. No, sí que importa, importa mucho. Es mejor que la anterior. Ahora eso sí. ¿El guión? El guión lo han escrito con unas cervezas. ¿Qué guión? Con muchas cervezas. Con muchas cervezas. Eh... Hay un guión. Hay un guión. El guión está reescrito por los tipos que hacen Sarnado. Igual, hay un guión. Y el guión está escrito con mucha cerveza. No tiene ni pies ni cabeza. Yo tengo que confesar una cosa. No... Ha habido un momento, yo creo que a los tres minutos, esto ha empezado a ser lo que yo titularía... Eso, ruidos urbanitos. Claro que sí, guapi. Esta película se tenía que titular Fastan Furius 8. Claro que sí, guapi. ¿Por qué? Porque todo pasa, claro que sí, guapi. Todo. Es así, es claro que sí, guapi. Esto de la película, claro que sí, guapi. Me he tirado todas las películas diciendo, claro que sí, guapi. Claro que sí, guapi. Claro que sí, guapi. A ver, es como un bucle, ¿no? Bien. Lo que quiero decir, todo lo que ha dicho este señor, que es entretenida, que es espectacular, que es visualmente tal... Amigos míos, eso se le da por supuesto. Es decir, vamos a ver. ¿Tienen un submarino? ¿Qué pinta que es un submarino? O en cualquier caso, ¿por qué acercan a Toretto a un submarino? ¿Saben lo que va a pasar? Acerca. Acerca, no pasa nada. Vamos a ver. Está el hijo de Clint Eastwood. Guay. Te adorno. Todo es muy guay. Todo es, claro que sí, guapi. Pero el guión con muchas, muchas, muchas cervezas. Y a partir de ahí, ¿te vas a aburrir? No. Eso sí, me faltan algunos momentos. El momento ósculo, besito, chalisteron y demás, con el amigo Toretto, que no es un spoiler, porque ha salido en todos los trailers. Ese momento es un momento que tiene ese sustrato de vamos a mosquear a las chonis, que a mí me rompo un poco las narices, por no decir otra cosa, más abajo del físico. Vamos a ver. Ese sustrato chonis que tiene esto, a mí me pone muy nerviosito. Es decir, porque si esto fuera una peli de acción de a calzón quitado, pues vamos a calzón quitado, que es lo que es la mayor parte de la película. Pero tiene esas pinceladillas chonis que tú dices, pero, ¿para qué? ¿Para qué? Bueno, y otra cosita. Ahora entiendo qué pasaba con Vin Diesel y con La Roca. Porque juntas a La Roca, con Jason Statham, La Roca, Jason Statham, La Roca, Jason Statham, que si le dejan cinco minutos más, se comentó la película a ellos. Es que se come la película a ellos. Es más. Creo que tienen más tiempo de pantalla que Vin Diesel. Entiendo que, no sé si es la verdad lo que rumoreaban, de que los rumores que había, de que habían quitado, de que... Le habían quitado escenas a... Vin Diesel, el rollo productor, le había quitado escenas a La Roca y tal. Sí. Pero es que, en serio, hay momentos que tú dices, es que si dejas a La Roca cinco centímetros más y dos milímetros a Jason Statham, bueno, a Jason Statham le dan un final. Un final en el avión que tú dices, has salvado la película, mamón. Esa es la escena más grande. Has salvado la película. Es una de las mejores escenas que se han visto. Déjate de submarinos, déjate de submarinos, déjate de Charlie Statham, que el que salva la película es Jason Statham. Y La Roca. En el avión. Y La Roca. Vamos a ser sinceros. Esto es una gamberrada. Claro. Es lo que tiene que ser. Sin violines. Es una gamberrada. Pero no obviemos una serie de cosas que son obvias. Es que llevan diciendo lo mismo desde la primera película. Pero el rollo Toretto con la pájara, no te lo crees. Pero fíjense, fíjense la apuñalada trapera que me ha metido. Adelantas todo lo que va a pasar porque lo ves venir. Porque yo veo al angelito este y tal, le veo aparecer al angelito rubio y digo, ay Dios mío de mi vida. Qué poquito te queda, hija mía. En el corral de los gorrinos. Vamos a ver. ¿Es una gamberrada? Sí. ¿La parte de gamberra me funciona? Sí. ¿La parte de acción funciona? Sí. Un poco no tan repetitiva. Por eso digo que es mejor que la anterior. A mí la anterior se me hizo repetitiva. Aquí lo de los zombies. Sí. Lo de la lluvia. Sí. No decimos más, pero zombies lluvia. Bueno, creo que se ven en el rayo. Me parece más interesante casi que lo del submarino. O sea que por ese lado, perfecto. Zombies lluvia, ideal. Ahora, a partir de ahí, ¿qué quieren que les diga? Es una gamberrada con cerveza. Gracias aquí al palmero. Aquí hay un problema. Hay un palmero. Aquí hay un problema. Es que todo el mundo se cree que es Toretto. No quiero saber lo que va a pasar en el polígono cuando vayan a ver esta película y salgan de allí. Pero, mío, fíjense. Por favor, afárquense del lugar. La puñalada trapera que me metió el poli malo. Dice que si los violines y tal. Lo primero que he dicho es que no tienen vergüenza. Lo segundo, que no tienen guión. Pero claro, como él lo dice, que violines que no sé qué. Y no tener guión. Y otra cosa es claro que si es guapi. Pero él dice una gamberrada. El guión es claro que si guapi. Es que es claro que si guapi, claro. Es que tiene que serlo. Es Deus es máquina. Que no es máquina. Todos los del mundo. Es Deus es claro que si guapi. Todos los del mundo y alguno más. De hecho, la película juega justo a eso. A parodiarse. Por eso digo, no son los guionistas de Sarnado. Pero es que parecen los guionistas de Sarnado por el nivel de cachondeo que tienen. De decir, ¿qué más da? ¿A quién cojones le importa esto? Vamos a la siguiente. Vamos a ver. Han reinventado lo que puede ser la siguiente trilogía. Que esta sería la primera. Han reinventado la película como comedia. Y eso, eso sí que es aplaudible. Porque la anterior se ponía un poco tensa. Ahora eso sí. De verdad. El rollo postureo postal. El cómo solucionamos las cosas. El cómo, oh, te vas a sorprender con esto que pasa ahora. Que no te sorprendes porque lo vas a venir de lejos. Helen Mirren no tiene tantas escenas como debería. No. Y si la dejas cinco minutos más también. Con la roca y con el startup. También se corraba algo de ella. Espera un momento. Es más. Helen Mirren. Si no, esto me van a poner multa. Bueno, pues vamos a hacer una cosa muy extraña. Voy a seguir hablando yo mientras este señor corre. Corre. Bueno, el hombre va a salvar su coche. Lo cual es muy Toretto, por otra parte. Lo que pasa es que esto lo va a hacer de una manera mucho más simple. Vean cómo el amigo Jesús Usero intenta salvar su coche. Vean a nuestro Dominic Toretto de la revista Acción. Vamos con ella, amigos. Momento memorable. Corre. Corre, Forrest. Corre. Corre, Forrest. Es que él corre, pero la maquinita no. La maquina no decide que no quiere correr. Esto sí que es auténtico en directo. Tensión. No me digan que no hay tensión. A ver, si casi nos estamos montando un guión mejor que el de Fast and Furious 8. Solo nos falta un submarino. Yo quiero un submarino, por cierto. Quiero un submarino. Vamos a ver, vamos a ver, amigos. Vamos a ver, amigos. Bueno, bueno, bueno. Hemos pasado de largo. Creo que el coche de Usero ha sobrevivido. Y, mientras tanto, bueno, por acabar este vídeo, antes de que esto empiece a desparramarse mucho más. Lo que quiero aclarar es eso. ¿Es una peli gamberra? Sí, por favor. No me la vendan como escuela de guión. Vale, no lo es. No me vale esto que dice este señor, que en cuanto le hacen cuatro chorradas se descojona vivo en el cine. Y ya ha cumplido. Y a partir de ahí la poli es entretenida. Sí. ¿Le van a caer tres estrellas? Sí, está muy bien hecha. Y cuatro. Pero bueno, no. Cuatro no le van a caer porque la crítica la escribo yo. Y van a caer cuatro. Yo le digo cuatro. Si él va a escribir su crítica con cuatro, decidan ustedes después de ver la película. Pero, de verdad. Sabiendo lo que es dentro de la saga, yo estoy de acuerdo. ¿Es mejor que la anterior? Sí, es mejor que la anterior por el nivel de paludia. Es mejor que la anterior porque aquí aprovechan a Jason Statham. Es mejor que la anterior porque el papel de la roca vuelve a ser el papel que tenía en la... Sí, pero esto tiene un límite, ¿eh? No pueden seguir acumulando gente y no pueden seguir cambiando personajes como les da la gana. Porque a este paso, en la próxima película, no sé... Es un claro que sí. ¿Quién no? De el burro de Shrek con la dragona de Shrek. ¿Eh? Que tienen dragón burros. Pues no, no se asusten si un día ven Fast and Furious 12 y está protagonizada por un dragón burro. Porque es que esto es igual. Esto es contra natura. Es decir, llega ya un momento de cambio de personaje brutal. El personaje que le da a Jason Statham en esta película. Tú dices, pero, pero vamos a ver, pero es que esto no puede ser. Si esto no puede ser. No puede ser. Sí, puede ser. Antagonista, villano, protagonista, mileurista. El problema que tiene la película principalmente es que cualquiera que la vea va a darse cuenta de que... De que... De que Vin Diesel no es necesario para esta franquicia ya. De que los que son necesarios son los personajes de... La Roca. De La Roca y de Jason Statham. De Jason Statham. Y lo que venga asociado con ellos. Es decir, por ejemplo, el personaje de Tyrell Gerson y el personaje de Luda Cris siguen funcionando como... No, no, siguen funcionando. Mismo chiste, misma contada, misma bobada. Si me apura funciona mejor el de Scott Eastwood. El de Scott Eastwood es un adorno muy mono. El de Michelle Rodríguez está... Como los otros dos maromos, lo mismo. Y el de Antonio Manuel, igual. También, adorno. Le faltan más personajes femeninos en el grupo este con peso, no con adorno. Sino con peso. O le dan más peso al personaje de Michelle Rodríguez en las próximas. O le dan más peso... Michelle Rodríguez, tengo que decir que me ha parecido más guapa en esta. Sé que esto no es crítico, ni analítico, ni cinematográfico, ni cílmico. Me da igual. Pero yo la he visto más guapa en esta. Yo es que creo que siempre ha estado... En las agafas tan furiosos, creo que siempre ha estado más guapa. Yo creo que la edad le está sentando muy bien. Por contra, creo que Charlize Theron... Sí, lo que le han hecho con el pelo no es... Ay... No... El estilismo no... No he estado a ver. No, no, no. Pero es como son... Es... ¿Por qué me llevan rastas todos? Es que es... Pero... Es que es... Son dos horas y cuarto... Recuerde, Dragon Burros, por todas partes. Son dos horas y cuarto de auténtico desvergonzonería. Gaviota. ¿Sabes las ganas que tengo yo ahora de estar hablando aquí con este de Fast and Furious? Tremenda las ganas que tengo yo ahora. Pero si es que... Porque te despistas con una gaviota. Pues no te digo ya lo que viene por ahí. Dos horas y media de auténtica desvergonzonería, de cafradas, dos horas y cuarto... Fast and Furious. Y de Fast and Furious. Y los personajes... Es que es eso lo que decías, Vin Diesel... Trufas Furious. Trufas Furiousas. Pierden mucho protagonismo, los personajes de... Pierden mucho protagonismo el personaje de Vin Diesel. Para cedérselo, no sé si a posta o sin querer o como sea, a Jason Statham y a... Yo creo que Vin Diesel no se había leído el guión bien. No se lo le dio. No se lo había leído bien. Estaba muy ocupado en ese momento. Estaría haciendo sus lejos. Hay un momento que no podemos decir qué personaje nuevo que se incorpora a la saga, pero que es un crack. Es un crack. Hay un personaje nuevo que se incorpora a la saga, que es un crack. Y no podemos decir, porque sería un mega spoiler. Personaje nuevo. Sí, que es el compañero de Statham. En las escenas finales... Ah, sí. Ese personaje, compañero de Statham en las escenas finales... Sí, 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 sí. Ese ya se come casi, casi, casi a Vin Diesel. Es que es mejor actor que Vin Diesel. Ya casi se come a Vin Diesel. O sea, tremendo. Es que es muy grande. Y por favor, nunca me pongan a Vin Diesel mirando al cielo y hablando con nadie. Por favor. Shakespeare, creo que es un buen actor. Creo que es un buen actor. No creo que sea un mal actor. Pero creo que le está sirviendo tanto, tanto, tanto a su imagen de Toretto, que es que al final Toretto se lo va a comer. Entonces le venía muy bien un descanso. El descanso se lo tiene que tomar, creo yo, Vin Diesel, de hacer estas cosas de Toretto. Yo es que creo que... Que Vin Diesel se quede en Toretto me parece un cierto desperdicio. Yo siempre lo he dicho, esta discusión la hemos tenido mucho tiempo, me parece mejor actor La Roca o mejor estrella. No, no. Es más simpático La Roca. Y es más estrella. Es más simpático. Maneja mejor el humor. El registro del humor. Y es más estrella. Igual que Jason Statham. Y si me dijera Jason Statham entre Jason Statham y Vin Diesel, te diría, Statham es mejor que La Roca y que Vin Diesel. Es que estamos haciendo una guerra de Chuck Norris, Steven Seagal y Jean-Claude Van Damme. No, Statham. Pero a ver, después de ver la película, ¿tú cómo has salido? Statham es Dios y La Roca. Pues ya está. Pero es que La Roca tiene... Los mejores diálogos de la película, los más totalmente desenfrenados, son de La Roca. Vayan a ver la peli por el dúo Statham-La Roca. Sí. ¿Te acuerdas? Recuperen la crítica de Fast and Furious 7. Y dijimos, La Roca y Statham tienen serio riesgo de quitarle el protagonismo, robar el protagonismo a Vin Diesel. Y casi no salía. Cuidado Vin Diesel en la siguiente película. Y casi no salía. Y en esta... Y en esta... Y ha pasado. Ha pasado. O sea, le borran del mapa. Y ya lo verán. Tiene que ver con el tipo de historia que quieren contar. Con el tipo de personajes. Con el tipo de... Pero es que además... Y tiene que ver con el tema de... Ahí ha habido... Esto es bonito. Ahí ha habido mala leche de guionista. Y te voy a decir por qué. Porque la secuencia del fútbol que le regalan a La Roca... A la Roca. Eso es mala leche de guionista. O Vin Diesel le ha dicho, ahora me voy a poner duro, intenso, mortificado, torturado y trágico. Y le ha cagado porque ha dejado que le coman el pastel completo. Pero completamente. La secuencia del fútbol. La secuencia del fútbol que es con la que es la apretación de La Roca. De Dwayne Johnson dices, ¿cómo vas a superar esto, Vin Diesel? Pero es imposible. Y además, lo mejor que hace es que el tema de familia, que Vin Diesel ya lo incorporaba en la 7 con la hija. Este lo hace de manera más fluida. Sin que esté diciendo, la familia, la familia, cómo queremos a la familia, somos hermanos, familia. Lo hace mucho más fluido. Y eso que en parte gracias a la escena del fútbol. La escena del fútbol es sensacional. Es curioso porque el tema de la familia está, efectivamente, está no solo en el personaje de La Roca. Sino en el personaje de Statham. Y en los dos personajes está más fluido. Claro. Y más divertido. Entonces dices, aquí se lo toman de coña y en el otro se lo toman de Vin Diesel. Es que el problema que ha tenido esta saga desde el principio es cuando se toman en serio. Claro. Y siempre tienen un momento en que se toman en serio. Y hacen esas secuencias de Vin Diesel con la Rodríguez que tú dices, pero a ver... Si yo lo que quiero es ver una secuencia... Si lo que va a funcionar bien es una secuencia de la Rodríguez con la de las teclitas. Déjate de rollo con Vin Diesel. Que no hay química. No ha habido química nunca entre esos dos. No me fastidies. No, no te voy a decir ya. No hay química. Hay mucha más química entre esta y la Roca. Yo lo tengo muy claro. De hecho, cuando me he hecho fan de la saga ha sido a partir de la parte de la 4, pero sobre todo de la 5. ¿Cuánto llevamos? Porque con tu aventura solo 17 minutos con aventura de coche y todo. Sí, hijo, sí. Somos un portento. O sea, en poco tiempo han tenido ustedes hasta intriga y todo. No se quejarán. Es que... Y mejor escrita que la de Fast and Furious. Pues ya te lo he dicho cuando estabas tú ahí. Que sí, que no, que sí, que no, hombre. Que esto es muy sencillo. Que esta película... Solo falta que haya chicas y demás. Solo falta más personajes femeninos con peso. Faltan groupies y tal. No sé si a nosotros. A la peli le falta algún personaje femenino con un poco más de peso. Más tiempo de Helen Mirren. Y si solo tienen que fijarse. Ah, bueno. La escena de la cárcel. El inicio de la cárcel. La Roca Johnson. Dwayne La Roca Johnson. Y enfrente de Jason Statham. Y pim, pam, pum, y pim, pam, pum. Y Charles Listeron. No está tan aprovechado. Bueno, yo creía que iba a estar. Sí, yo creía que iba a estar bastante más aprovechado. Porque es que los diálogos de Charles Listeron. Es que cuando se pone en plan Nietzsche. Sí, sí, sí. Que si el cocodrilo. Y tú dices, pero vamos a ver. Claro que sí, guapi. Claro que sí, guapi. El problema del personaje de Charles Listeron. Es que parece sacado una peli de James Bond. Y esto no es una peli de James Bond. De hecho, el personaje de Charles Listeron. Pero es un villano de James Bond flojo. No es un villano de James Bond, Javier Bardem. No, no, es uno de los que... No, no te ríes. Quiero acabar con el mundo. ¿Por qué? Porque quiero acabar con el mundo, tío. Y es como... Claro que sí, guapi. Claro que sí. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Es que de verdad es un papel, un personaje desperdiciado. Pero bueno... Que más hace lo que hace porque es muy mala y muy perversa. Hay que tener en cuenta para lo que lo han puesto el personaje. Para que pasen las rastas. Y para que esto es el inicio de una nueva trilogía. Es decir, que... Se supone, vamos a suponer, que la han contratado para tres películas. Se supone. Igual que a Helen Mirren y igual que a todos los demás. Más vale que le empiecen a meter humor a ese personaje porque si no... Sí, sí. Va a ser un poco truño. Sí, y los humor y los minions que sean un poquito más... Más minions de Fast and Furious. Que es que estamos en Fast and Furious. ¿Se acuerdan de gente como Gina Carano o toda la tropa de Luke Evans en Fast and Furious 6? Que eran una banda de... Que eran como, mira, somos nuestros doppelgangers y tal. Pues eso, le falta eso. Esos villanos de corchopal. De la risa y esas cosas que molaban mucho. Hay frases muy buenas. Y hace muchas referencias. Y ahí se nota el nivel de autoparodia. Hace muchísimas referencias a las otras películas. Y ahí está la gracia. Bueno. A él no le... No, no. Sí, me parece bien. Convencer mi argumento. O sea, lo que no quiero es engañar a la gente. Vamos a ver. Insisto. Entretenida así. Ustedes han visto las siete anteriores. Entretenida así. Mejor que la anterior también. Y a partir de ahí, hay una serie de cosas que pueden mejorar. El personaje de Chalisteron está completamente deslavazado. Y bueno, y tampoco se pide que esto vaya a ser Shakespeare. Pero es que hay unos momentos de Vin Diesel poniéndose en plan... A ver si al final el problema de todo esto... Va a ser que quiere meterle la caña de intriga trágica tipo... Pues eso. Claro que sí, guapi de polígono y tal. Va a ser Vin Diesel. Es que tiene mucha pinta de eso. Él se reserva las escenas más dramáticas. Lo meto más dramático. Y no se da cuenta de que esta película... Cero drama. Aquí la coña limonera es lo que se tiene que llevar. Y se lleva. Y yo creo que ningún espectador que esté viendo ahora mismo la crítica. Y que vaya a ver la película. Se va a llevar a ningún tipo de engaños. Porque ha visto las siete anteriores. Ya está. Así es que es eso. Sí, se lo comentaba. Que tienen un submarino. Pero parece como si hubieran bajado... El nivel de burrada para hacerlo un pelín menos digital todo. Hombre, un pelín menos digital. Un pelín menos. Hay que recordar... Hay por ahí unos fueguitos digitales que dicen... Pero yo con eso no me meto porque tampoco voy con luz para ver los efectos. No, 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 no me refiero a... Me refiero a que parece que han tirado por algo... No voy cazando el salto de eje. Hay algunos por ahí que van cazando el salto de eje. Pero parece que han tirado por un poquito más de sensación de coches y demás. En vez de eso, no hay un coche saltando de edificio en edificio. Ni cosas por el estilo. Es más... Hay un submarino. Hay un submarino. Hay otras cosas que no podemos decir para no destripar. Pero sí que hay... Sí que hay... Sí que hay secuencias. Sí, pero... De sobrarse. De sobrarse, pero no tan sobradas. O sea... Yo... El momento autopista en Tenerife en la A6 no es... Mira, en el guión... Insisto. Ni el avión. Ni la pista interminable. Aunque hagas una película de acción. Y aunque sea una película de acción gamberra. Y aunque sea Fast and Furious. Y aunque la hayamos visto así desde el primer día. Y todo este rollo. Pero a pesar de eso el guión hay que construirlo bien. Por ejemplo, la resolución final del personaje de Chalisteron. Es, como mínimo, insulsa. Insulsa. Pero aquí me lo saco. Sosainas, insulsa. O sea, dices, ¿tanto lío para este lío? Pues sí, para este lío. Y dices, hombre, ahí baja un poquito al final en el desenlace. Hace como un plof, un chof. Pero porque se sacan las cosas de la manga. Y yo lo entiendo porque es la franquicia. Pero tú te puedes sacar de la manga uno, dos, tres, cuatro cosas. En esta se la han sacado todo siempre. Una, dos, tres, venga, 18, 20, 25. Sí, es verdad. Y yo aquí, supongo que mucho fan lo... Yo no he echado en falta a Paul Walker. No es un personaje que no se ha notado la ausencia. De hecho, varias veces lo menciono y es como... Ah, sí, es verdad que este hombre salió aquí. Lo que estamos haciendo aquí es muy curioso porque estamos podando el árbol, estamos cortando ramas y de lo que nos estamos dando cuenta es de que al final, Fast and Furious son Statham y La Roca. La Roca. Y si me apuran, él es Mirren. Pero es que... Él es Mirren, sí. Y el compañero de La Roca. Y el compañero de Statham. O sea, compañero de Statham al final. No se olviden. Compañero de Statham. Pero quiero decir que al final podamos tanto, podamos tanto, podamos tanto. Por eso te he dicho un spin-off con La Roca y Statham. Pero sobre todo... Lo compro. Sobre todo para dejar de descansar al resto de la tropa porque, sinceramente... Vamos a ver, cuando uno ve mercenarios, mercenarios son todos. Todos. Menos los jóvenes en la 3. Vengadores son todos. Y esto está construido tipo mercenario-vengador. Sí, sí. Y aquí el problema es que no son todos. No todos funcionan. Porque a mí el Menda este graciosete ya me cae un poquito pesado. A mí no. A mí es uno de los personajes que me... Si es que me lo paso bien con ellos. Si está fue el tío... No, pero es autoparodia también. ¿Alguna gilipollada que diga este señor equilibra el momento fútbol de La Roca? No, no, pero ya está. Pero está el momento... Te sobra el señor. Pero hay otro momento de... Hay otro momento de La Roca que es cuando... Sí, La Roca sí. El momento de Yelo con lo de picha encogida. Claro, pero por eso digo, si tienes a La Roca y haciendo los chistes y haciendo el cachonde y haciendo el tal... Hostia, es que son muy grandes. ¿Para qué necesitas esos dos? Es que levantan la peli de una forma... Es que la presentan... Está muy bien la contribución de Carrasel, está muy bien. Sí, Carrasel. Porque está muy... Carrasel es como diciendo... A ver, señores, soy para el puto plisca en el serpiente. No me toquéis las narices, ¿vale? Y con que haga eso sobra. O sea, está bien, porque tampoco el personaje necesita más despliegue, más desarrollo. Está muy bien. Sí, es que es eso. Está muy bien. Está ahí porque tiene... Pero ese es el tipo de cosa que tiene que haber. Por ejemplo, lo que dices tú, los villanos... O sea, la recua de matones de la chica y tal... No, ahí no hay dónde coger. Dices, aquí me falta peso. Pero no por el actor, sino porque no ha habido un desarrollo de ese personaje. O sea, porque todo es claro que sí, guapi. Es decir, aquí va a pasar esto, ¿por qué? Porque trae otra cerveza, tío. Vamos a hacer que el submarino tiene un torpedo. Venga, guay, torpedo submarino. Torpedo térmico. Y ya lo tienen. Pero vamos a ver. Además es que hay un momento en el que dicen, lanza un torpedo térmico. Y el que tiene que lanzarlo, pone una cara como de... ¿En serio? Digo, tío, has lanzado 18 torpedos ya. ¿Qué más te da uno térmico que otro? El tío pone una cara como de... Es demasiado, dices tú. Pero... Es tremendo. La manera en la que se desarticula la amenaza... La manera en la que se desarticula la amenaza... Es toda una declaración de principios... De cómo está construida esta historia, este guión. ¿Veis? Porque sí. ¡Buah! Porque sí. Claro que sí. Faltaría más. Hombre, cúrratelo un poco más, colega. Me has dado la brasa durante dos horas. Con la amenaza... Y esto no se puede desarticular. No importa lo más mínimo. Le voy a quitar las pilas a la cosa. Seguro que sí le quito las pilas. Hacen una desarticulación de amenaza. Que es como cuando llamas al experto en informática a tu casa. Le dices, mira, creo que tengo un virus o algo. Pero en realidad no funciona y tal. Y va el tío. Y lo primero que hace... Cuando le da dos o tres vueltas para salvar un poco la imagen... Llega y dice, pues... Lo que vamos a hacer es una cosa. Lo voy a llevar al taller. Y tú dices, vale, colega. Para eso no hacía falta tanto misterio y tanto ju-ju-ju-ju alrededor del rollo. Es que, macho, pues esto es igual. Me lo voy a llevar al taller. O quitarle las pilas. O a encender y apagar. Es ese tipo de recurso. Es decir, encienda, apago y ya está todo arreglado. Pero que es que pega con lo que tiene la serie. Con lo que cuenta esta serie desde el principio. Tenemos que ser permisivos con esta serie. Esta saga siempre ha jugado... A ver, yo... ¿Cuánto se le puede permitir a esta serie el claro que sí guapi? Pues yo siempre... En mi opinión, suficiente. Las tres primeras películas creo que... Bueno, la dos sí será un poco más cafre. Pero se tomaban demasiado en serie sin limpas. La cuatro todavía tenía un poco de este. Pero a partir de la cinco, con las cajas fuertes rodando. Y la pelea entre La Roca y Vin Diesel. Ya está. Lo que no sé es si después de la pelea... De la disputa entre Vin Diesel y La Roca. Va a volver La Roca a hacer una película de Fast and Furious. Creo que sería un grave error. Señor Vin Diesel, replanteéselo. Yo he oído rumores y tú también. Vamos, yo he oído. Yo he leído rumores. Y tú también de un spin-off con La Roca. Yo lo haría. Solo si está Jason Statham. Por supuesto. Pero vamos... Que además son... Es que lo que pasa es que es lógico que se hayan mosqueado. Ha dicho... ¿Qué está pasando? Hay un diálogo en la propia película que lo dicen. Tú y yo haríamos un equipo, tal cual. O sea, es que es así. Sí, ahora que Silvestre de Stallone se ha ido de mercenarios... Pues miren, háganse un spin-off. Yo hay que tener en cuenta una cosa. Yo creo que ahora mismo La Roca está considerada la estrella más rentable del cine en este momento. Todo lo que hace funciona en taquilla de una forma brutal. Hasta hace tres días no, pero desde hace tres años... Es que todo lo que toca lo convierte en oro. De hecho, vean lo que va a pasar con Los Vigilantes de la Playa. Que se estrena en breve. Su serie Bollers. Películas como la de Agente Contrainteligente. Vamos. Son películas que dices... Y funcionan en taquilla de una forma exagerada. Ahora mismo la gente quiere ver a este hombre en todo. Por eso tiene 18 millones de películas de aquí a 2020. Sí, que eso puede quemarle mucho. Pero bueno... Pero la gente quiere verle mucho. Sí, pero cuidado con quemar al mucho. Porque en su momento, Vin Diesel también tuvo ese momento feliz. Menos que este. Sí, menos que este, pero lo tuvo. Y vean lo que pasa ahora con la carrera de Vin Diesel. Que cuando no es Fast and Furious, la cosa afloja mucho. Y curiosamente Vin Diesel hizo papeles de niñera, de todo esto que está haciendo La Roca. Y claro, si comparan con aquella del canguro... Un canguro super duro. Un canguro super duro. Pero si comparan un canguro super duro con las cachondadas que se marca La Roca... Es que La Roca ríes mucho más. Te ríes más con La Roca. Porque La Roca no se toma en serio. Claro. Esa es la clave. Y yo creo que el problema de Fast and Furious es cuando se toma en serio. Yo no tengo problema en suscribir lo que dice este señor cuando se pone gamberra total. Claro, lo que pasa es que dos horas y cuarto de película gamberra total... Con coche para arriba, coche para abajo, saltando y tal... También tiene su limitación de atención. Es decir, llega ya un momento en que dice... Bueno tío, búscate la vida, cuéntame algo más, ¿no? Y bueno, lo que cuentan aquí es... Por mis santas narices. Y claro, por mis santas narices no puedo decir... ¿Por qué está este hombre haciendo esto? Por mis santas narices. ¿Por qué? Porque esto pasa así. Porque sí. Y el momento... La manera en la que entra en la historia... Y por qué aparece en la historia... El compañero de Jason Stata... En las escenas finales... La manera como eso llega ahí... Tú dices... ¿Cuántas cervezas os habéis mamado, colegas? Porque esto es así. Pero funciona. Claro que sí, guapi. ¿Y funciona? No funciona. Para mí no funciona porque está metido. Es de tal dimensión el calzador con el que han tenido que meter eso que dices... Esto es porque sí, ¿no tío? O sea, arrosca. La peli es fast, claro que sí, guapi. Fast, tan claro que sí, guapi. Arrosca. Arrosca. Puntos suspensivos, arrosca. Bueno. Si es que no necesita más. Como diría quien dijimos, correcto. Correcto. Aquí lo dejamos. Porque a mí ya no se me ocurren más cosas que decir. Entretenida, sí. Disfrútenla. Tres estrellas, sí. La guerra, sí. Mejor que la anterior, sí. Y a partir de ahí, pues este señor tiene una opinión más optimista del asunto. Porque van ocho pelis. Más permisiva. Porque van ocho pelis. Más permisiva. Yo, de hecho, para mí existe una saga que es a partir de las cinco. De padre amiguete. Este va de padre amiguete. Yo voy de padre... Ponte en tu sitio y controla tú un poquito que va a caer la colleja de un momento a otro. Esto es a partir de las cinco. La saga toma un destino totalmente distinto. Todo el rollo internacional y tal. Sí, pero... Que ya en las cuatro empieza a apuntar maneras y ya es un... Y aquí tienen que pasar cosas porque tienen que pasar cosas, pero que no tienen que tener ningún sentido. Cada vez en los sentidos. Tú dejas que floten coches y... Yo creo que el punto de inflexión de la saga es cuando sacaron... ¿Qué mete gente? El punto de inflexión de la saga es cuando sacaron el tanque aquel. ¿Te acuerdas? En la... ¿Cuál era? En el que sacaron un tanque. Ah, en la seis. En la seis. Era por la... Cuando sacaron el tanque a pasear por Tenerife. Ese fue el punto de inflexión de decir... Esto es una huida hacia adelante. O lo hacemos cada vez más cafre o nos vamos a... Pero en las cinco ya tenían con la caja fuerte tirada por dos coches desventando Río de Janeiro. Sí, pero bueno... Que decían... Pero la vía era aquello... ¿Quién ha sido el genio que ha ideado esto? Pero, vean. Caja fuerte. Tanque. Avión. Submarino. Nave espacial. Lo siguiente tiene que ser una nave espacial. La siguiente tiene que ser en el espacio. Pero ojo. Fas and Furious en el espacio. Eso sería plagiar Sarnado y lo sabemos. Fas and Furious en el espacio. Acuérdate que eso sería plagiar Sarnado. Que Sarnado ya ha estado en el espacio. Ya, ya. Plagiar. Qué gran problema. Que eso. Que lo vamos a desarmar. A disfrutarla. No nos vamos a poner mucho más de acuerdo de lo que estamos. Que no lo... Yo me lo he pasado como un niño. Él también, pero... No, no como un niño. Hay cosas que las he visto y dicho, tío. Arroscano, por favor. Regálame flores. Regálame flores. Invítame a cenar. Invítame a cenar. Un bocadillo. Jamón. Lo que sea. Un chorizo. No, chorizo no, que eso queda fatal en esta conversación. En este contexto. En este contexto. En este contexto. Olviden el chorizo. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Menos todavía. Menos todavía. Que nos vemos en la próxima. Por cierto, un saludo al Capitán Salami. Al Capitán Salami. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego.